Me doy una vez a ver, es un placer para mí estar detentable aquí, cantando tanto con mi compañera como con nuestra asociación, la de vida para ayudar a lo que va a faltar, en mi vida como lo da, a mi primer año, y espero que no se lo último, y me faltó tiempo para decir que sí, que yo estaba detentable. Compartiendo escenarios con un propósito, un fuerte aplauso para el poder de la salud que está en el que va a faltar y que sí, gracias a todos los que me van a faltar. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.